¡Suscríbete al canal! Para que me pongan las una por una, Melissa que es una genio va a ser mi color para yo poder ponerme las extensiones de clips y mis colas y después otros días que no me ponga extensiones pueda tener un bonito corte de cabello y un bonito color para cuando tenga mis días de cabello cortito. Así que miren como está ahora, miren bien, para que vean el antes y el después, miren tengo estas puntas muertas, todo es una desgracia y nada, ya van a ver la transformación. Ya tiene cortecito, ¿verdad? Ya tiene cortes, ¿se acuerdan esas puntas feas? ¿Se dice Marisa? ¡Hola! ¡Holi Boli! ¡Holi Boli! Tienes las puntas, ya las cortaron. Ahora el color. Estamos en Los teñidos Del cabello Bueno, ahora estoy con mis tres pelos Por acá Pero ya tres cabellos sanos Porque ya se cortaron Las puntas Y Meli me está haciendo las iluminaciones Se está poniendo los rubios Para que se puedan mezclar Con mis lindas extensiones De la Ali Full Extensiones Esa es lina Estamos usando la técnica De hair painting Hair painting se llama Es como Como sea artístico ¿Como qué? Vas a usar tu brocha Y es como Pintar un Ah, ya sé Como cuando pintas la pared Como pintas la pared Ah, ya, ahí está bien O una arte Todo un arte Todo un arte Para los que no saben Melisa Es la esposa Es la esposa De Peter Lee Thomas ¿Quién es Peter Lee Thomas? ¿Se acuerdan que le hice una entrevista A ese actor Que hacen todas las películas de Hollywood Las peleas coreográficas De 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 las películas de acción Ya Él es Y además Es mi coach Mi profesor Que es lo máximo Así que Aprovechando Ya que estamos acá Vean el video De la entrevista Y más Que están ahí En el canal Como les hicimos La ensalada de tuna Que se acuerdan Ya ven Hicimos La ensalada El acai Y bo Así que Chequen esos videos También Bueno Aquí seguimos Está casi todo Ya veo Unos pedacitos rubios Ya Agil Hicimos 글 How Finally ¿Van Cuando 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 ¿Van Quen Ventura ¿Van Quen ¿Van Ventura Quase No Quase 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 Su culpa. She wanted to be blonde, she's blonde. Oh my god! Quiero ser tan rubia como... como... como Meli. Como yo, porque soy natural. Oh, totalmente. ¿Qué pasa? Es que le digo que parece el pelo blanco blanco. ¿Te lo reformas? No, no. ¿Qué pasa? Me encanta este pequeño, como... que veo en algún lugar. Lo que veo. ¿Qué pasa? 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 Obsesionada con mi color. Ok, ok. Y así no te va a recomendar. Oh my gosh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Te quites. Y, you know, es un montón de trabajo. Y, una vez, te liberas la atención, te quedas quites. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo te sientes? Me siento nueva. It's always good. Un cambio siempre es bueno. ¿Te sientes siempre? ¡Hollywood hair! Tu raíces verduras, tus highlights, tus bottoms. Cuando te lo apinas, te miras mucho mejor. Sí. Ya va. Vamos a mostrar que hay altamente en el cat. Vamos a ver. Un trago. Un trago. ¿No es así? ¿Vale? ¿Tú, me salesman? ¿A athletes? ¿No? caballo de Hollywood la mejor, she's the best love it this is her hair, it has tensiones we cut it, we cut it, we cut it we did a technique, how do you say it? it has a lot of texture, but it keeps it and I said, oh yeah, I'm going to cut it I've never mentioned it and now we're going to cut the extensions and we're going to cut them and cut them for when you have to use a hair hair yeah, exactly we're going to cut the extensions so they went really well and he's only a person of my collection and he's my hair we're going to put the extensions and we're going to put the extensions and to mix them well with this color we're going to put the layers and then we're going to cut the extensions so that everything looks uniform evenly so so and then they get that's what he does so I didn't I've never heard that red Ya se está mezclando, pero estas extensiones todavía no tienen corte ni están peinadas. Pero estamos poniendo y probando dónde va a ir mejor para que se mezcle. Ya en pelos y mi Mari supervisando y todo. La Marisa supervisando todo. Quiero ir en blanco. ¿Cómo se pone bien? ¿Cómo se pone bien? ¿Cómo se pone bien? ¿Todo bien? ¿Está tan corto? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Tengo como cinco capas de expresión, más o menos, ¿no? Seis capas de sección. Seis capas de sección. Porque si verán, mi cabello natural, a pesar de ser cortito, tengo bastante cabello. Y es necesario ponerle esa cantidad de cabello para que se vea natural, se vea uniforme. Ahora lo va cortando. Lo ve bien. Ya ya está. Ya no, ya ya está. Fue un poco de agua. Ya, ya ya ya. Que se vea que tenemos... Láster, ya 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 ya. Ya, ya 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 ya. Quiero estarle conmigo. Tampoco otra vez. Ya... Te청o. Ya. Ya máximo. Nadie llegó a este color de cabello, nadie para mí. ¿Recuerdas? Solo Meli. Sí, mira, qué bien se ve que nos emocionan. No. ¿Para lo ha terminado? Sí, sí. ¿Para las intenciones? Sí. ¿Combinarlas en diferentes? Ya, diferentes, como se dice. Para que no se mire tan... Todo en un lado, sí. Está bien. Si estoy tomando secciones, no tienen que ser así adecuadas, especialmente en el caso. Una para aquí, otra para allá. Ajá. La misma, diferentes direcciones. Diferentes direcciones. Ajá. ¿Qué, qué, qué estáis? No, no. No estoy tomando... La misma cantidad de cabello tampoco. Estoy aprendiendo, aprendiendo. Sí, qué, qué. No, no. Eso es un color, eso es tu cabello. Las extenciones. No, no, no. No, no. Se mezclan muy naturales con las extensiones, de esa manera, muy naturales, se mezclan muy bien. Verde más, más y más. ¡Qué lindo! Gloria Trevi Gloria Trevi ¡Bello! Eso es lo importante Y ella también es muy importante ¡Qué hermosa! Estoy obsesionada con mis cabellos Facilita ... ¡L отк Gospel Central! ¡Claro especial! ¡Bello! para terminar esta información del video porque ya estoy en casa y han pasado como dos días desde que me hicieron el color quiero compartir esta información que me vienen preguntando bastante y es de que cuál es el color de mi cabello y aquí tengo un mensaje de melissa que es la que me hizo el color y me dice que se llama la técnica balayage o hair painting y ella me pone cree un multicolor para darte más para darte dimensión utilizando ash y sand tones que son tonos ash y como arenosos y hizo los highlights para darle un natural un globo así natural me pone la técnica una vez más se llama balayage o hair painting tono ash y sand color con algunos low light natural glow light así es como ella dice no se olviden de seguirla en sus redes sociales que lo voy a poner debajo de este vídeo para que vean su lindo trabajo me voy a comprar una bolsita de productos porque ya como tengo un color más claro hay que cuidarlo ¿no? y tengo un shampoo morado que es para que no se ponga naranja ¿no? y mantenga las puntas claras tengo un tratamiento eso es para ponérmelo y dejarme, dicen que todo el tiempo que pueda tengo un protector para antes de un cepillado o planchado y 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